¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una mateada? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate No, no, no Luego toma pan, ponle jalea Tápalo con queso No, 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 no Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No ¿Me das una? No ¿Me das una? No ¿Me das una? No ¿Me das una? No, 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 no Mi mami En mi estomaguito Dame, dame, dame Rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme, a la escuela horas y horas, en el transporte nunca me peleo. Tomo mis clases, limpio mi cuarto, hago mis tareas, prendo mucho, guardo.